Les presentamos las noticias del fin de semana. Capturado por el delito de violación. En seguimiento a una denuncia, investigadores de Dipanda detuvieron a Julio Efraín Galván Bag, de 32 años de edad, en la aldea San Felipe Lara, Livingston, Izabal. Sindicado de violación, orden emitida por un juzgado de Izabal. En un trabajo realizado entre PNC de Guatemala y autoridades mexicanas, se informa la aprehensión del guatemalteco Galindo David Luargas Fuentes, de 65 años de edad, en México, por tener orden de captura con fines de extradición en Guatemala y estar vinculado a delitos relacionados al narcotráfico. Requisan cárcel en Escuintla. En una requisa, en el Centro Carcelario de Máxima Seguridad, Canadá, Escuintla, donde participaron policías de distintas unidades especializadas de la PNC y el sistema penitenciario, se localizaron cargadores, cables de internet, dos teléfonos, objetos de punzo cortantes y juegos pirotécnicos. Guatemala reporta un aumento del 9.9% en homicidios durante el año 2022. Durante el primer semestre del año 2022, Guatemala ha tenido el aumento del 9.9% en homicidios. Según los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entre enero y junio fueron asesinadas 2.119 personas. De esa cantidad, el 63%, 1.351 son asesinados, producidos por impactos de arma de fuego. Ministerio Público informa la captura de dos sospechosos de hecho criminal con periodista en Huehuetenango. El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, en colaboración con agentes de la PNC, realizaron un allanamiento en un inmueble ubicado en el Cantón, el Calvario Zona 2 del municipio de Chantla, Huehuetenango. En el operativo se capturó a Eric Lionel Alonso Zacarías y Jennifer Carolina Tello Arivillaga, quienes son presuntos responsables de un hecho delictivo, contra un periodista de la localidad ocurrido el 17 de junio. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz, Parisa Valencia TV y Radio P. Love